Hola, bienvenidos. Soy Ipek Neva. Tengo 11 años. Estudié en sexto grado en el colegio de AR-10. Me gusta español mucho y mi tema es los colores. Hola, soy Ipek Neva. Hoy voy a hablar de los colores, hijos de la luz. Es una expresión poética, no. Es una forma poética del color, la relación del ojo y del cerebro a la luz. Entonces, podemos decir con certeza, si no hay luz, no hay colores, no hay rosa, gris, naranja y miles de colores, así que si hay luz, hay vida viva. Entonces, hay una explicación científica para la existencia de los colores. O, hay objetos, árboles, cielo, etc. Nos parece así después de que se cae de una lata de pintura. Por supuesto, hay una explicación científica. Los objetos tienen color de acuerdo con la energía o las frecuencias que emiten. Por ejemplo, una chaqueta azul. Reflejo solo el azul al absorber todos los demás colores y nos referimos a él como azul. Podemos decir que lo que hace que el tronco de un árbol, con el mismo cuerpo sea marrón, sus ojos verdes y sus frutos de diferentes colores, es en realidad su energía. Sin embargo, hay una situación diferente para el negro y el negro blanco. Si un objeto refleja toda la luz, su color es blanco para nosotros o viceversa. Si absorbe toda la luz, entonces el color de ese objeto aparece como negro. Los colores se agrupan bajo diferentes encabezados en forma de colores principales y intermedios o colores cálidos y fríos. Colores cálidos, amarillo, naranja y rojo colores cálidos, amarillo, naranja y rojo colores fríos, azul, morado y verde. Dijimos colores y enerjía. Por lo tanto, cada color debe tener diferentes emociones y situaciones que las personas sienten. Aquí están los colores generalizados y sus efectos. Naranja, amarillo, naranja y confianza. Rojo, entusiasmo, existen y hambre. Blanco, pareza, paz y estabilidad. Azul, ineficito, confianza y responsabilidad. Negros, triste y pesimismo. Elegancia, nobleza, romance y pensamiento artistico. Inteligencia, felicidad y diversión. Verde, paz, reacción y salud. Aquí están las emociones que dan los colores, son los colores de la vida. No ya que los colores están tanto en la vida, no sería correcto pensar que se usan solo en arte de pintar, en los campos de diseño gráfico, escultura, fotografía, artes escenas, diseño de espacios habitables, psicología, kenyantos sociales y combinación y marketing. El uso de colores es común en Turquía. En resumen, como siempre digo al principio, los colores son la esencia misma de la vida. Gracias por tu atención. Y Pec, por ejemplo, hoy por qué elegiste blanco? Ah, blanco. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Te gusta? ¿Es un color bonito? Perfecto. Porque mi favorito color es blanco. Es el blanco, perfecto. Tu presentación estuvo muy linda. Eres además muy dulce. Estuviste muy tranquila. Eso me gustó mucho. Pasabas tus páginas, te tomaste tu tiempo para contarnos tu tema, para compartir con nosotros esta información tan bonita de los colores. Eso, tu tranquilidad, tu dulzura. Me gustaron mucho. La presentación también. Felicitaciones. Gracias.